Al canterano Ángel Saldívar no le asuste al reto de convertirse en el hombre gol que Chivas necesita de cara a la apertura 2017. Y dijo que, a pesar de las lesiones sufridas en el pasado torneo, vuelve con todo el ánimo y disposición para ayudar al rebaño a tener un buen semestre. Y aseveró que, al igual que sus compañeros, no hay pretextos para confirmar el por qué Chivas es un digno campeón. Pese al tiempo que estuve ahí con problemas del tobillo, creo que la recuperación va muy bien y creo que vamos a llegar junto con mis compañeros muy bien a este partido de la primera jornada. Yo lo tomo como un reto de regresar más fuerte de la lesión y empezar con el pie derecho. Como te digo, voy partido a partido y estoy pensando en el partido de Toluca e iniciarlo de la mejor manera. No es pretexto, pese a las ausencias, está un grupo que ha venido trabajando muy fuerte, se hizo buena pretemporada y creo que no hay pretextos. Venimos como el actual campeón y trabajando con la misma humildad y la misma intensidad y los mismos valores que Matías nos ha inculcado, tenemos que iniciar con el pie derecho. El delantero también comentó de la supuesta petición que realizó Juan Carlos Osorio, técnico tricolor, para que se incorporara al equipo que compite en la Copa Oro. Primero que nada, siempre es un orgullo estar en la selección, que te tomen en cuenta y siempre es la mejor disposición de estar ahí, pero ahorita estoy pensando en Chivas, como te digo, no sé si me pidieron, no sé nada de eso, pero yo estoy concentrado tanto aquí como cuando me toca estar allá y también tengo todo el apoyo con los compañeros que están allá y creo que lo están haciendo bien.